Hola, Marta. Gracias. Bueno, os veo ya ataviados. Hoy comienza esta partida de Diego después de muchos meses de nervios y de ensayos. ¿Cómo os sentís? Bueno, nerviosos pero felices. La sensación final es sensable. Sí, muy emocionados, muy contentos. Imagino que todo preparado para un grupo muy amplio de actores, más de 100 personas participando en estas recreaciones. ¿Cómo es el ambiente ahora mismo? El ambiente en el equipo es fantástico. Yo siempre lo digo que esto es algo que se da todos los años, que el equipo que se forma es tan especial y tan bonito. Esto es una familia. Y además se nos fuerza porque estamos muchas horas de ensayos, que también acabamos cansados. Y es muy bonito cómo todos ponemos de nuestra parte para crear esa familiaridad. Es precioso. El ambiente es de lo mejor. Bueno, a esto invitamos a todo el mundo que se acerque a Tateruel, pero contadnos, ¿cuándo arrancan los actos concretamente de hoy? Esta tarde a las 5. Esta tarde como a las 5, efectivamente. En Mercado. Luego a las 6 también. Hay magia. Hay un montón de cosas. Hay muchas calles, ahí está el Mercado Medieval y luego está la representación, que es a las 9 y cuarto en el Tórico. Sí. Ahí es donde vosotros la jugáis todo, seguro que sale todo estupendamente. Hay muchísimas ganas de disfrutar del arranque, de la leyenda. Diego, Diego Isabel, Belén y Pedro. Muchísimas gracias por atendernos. Os dejamos que os vayáis a preparar, a concentrar y lo disfrutaremos todos juntos esta tarde noche. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Un beso enorme. Un beso enorme.